Una universidad que se adapta al alumno y no al revés. Con maestros que se transforman en coaches. Con más proyectos y menos tareas. Con más horas de experiencia laboral que ninguna otra. Que premie tu talento. Tus ideas. De mentes abiertas como nuestras puertas. Una universidad que te prepare para cualquier entorno laboral, social o cultural. Esta universidad existe. SUR. Conócenos.